Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores y bueno qué tal a todos este es un episodio de palabras mayores esta vez voy a hablar un poco pasito porque es que esta semana pues yo casi no puedo grabar el episodio porque mi familia ha estado muy muy como muy acompañado entonces realmente la idea es poderles como hablar pasito que ellos no se den cuenta porque pues yo siempre tengo que decir que mis proyectos son secretos entonces pues nada este es un proyecto interesante que es palabras mayores voy a hablar lo más pasito posible yo no voy a gritar ni nada de eso porque pues esto empiezan como a exaltar bien bueno en esta ocasión vamos a hablar de un anuncio de varios torneos que se presentaron anunciamos este episodio cinco torneos para este para el mes de marzo teniendo en cuenta que se van a hacer un montón de torneos primero vamos a hablar el de avenida chile 9 2024 que va a ser el 17 de marzo en en bogotá este torneo va a estar muy interesante porque de verdad pues va a haber mucha competencia va a haber mucha gente y lo mejor de todo es que la inscripción no está nada cara el 17 de marzo en el centro comercial avenida chile va a estar organizado por tenis rosero el bar esteban garcía y francia pérez van a delegar denis popayán va a haber tres por tres dos por dos club pirámides y square one límite de 100 competidores costa inscripción 15 mil pesos y lo más curioso es que vamos a tener tres rondas de cada categoría entonces va a estar muy interesante este torneo porque pues va a haber tres rondas de club que es una nueva una chance que voy a tener porque pues como le digo la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida lo que pasó en madrid se acuerda que lo que pasó con rafael gómez que tuvo un debacle un dnf feo y pues realmente pues eso tuve la posibilidad de tener un pollo pues caído de perlas pero bueno esto valió la pena pero pues me disculpo con rafael gómez y se siente un poco molesto pero pues realmente es por recordar lo que pasa pero pues vamos a tener tres rondas de club también ron tres rondas de square y como siempre tres rondas de tres por tres tres rondas de los por dos y pirámides y hay que tener en cuenta también que para hacer tres rondas se necesita mínimo 16 competidores en cada una de las categorías para poder hacer las tres rondas correspondientes yo veo que ya en club ya pasó ya todas las categorías pasaron en el filtro falta square one entonces necesitamos más gente en escuerón pues para poder hacer las tres rondas correspondientes no están a cara en la inscripción entonces así que anímense a participar en avenida chile 9 2024 bueno el siguiente torneo que voy a anunciarles es el de festival cuero bogotá 2024 que va a ser los días 23 y 24 de marzo en la ciudad de bogotá por supuesto porque pues ya sabemos que hay torneos de montaña y todo el tema va a estar organizado por eduard garcía diego casas y van a delegar denis y popayán tendremos torneo el 23 y 24 de marzo que viene siendo sábado y domingo respectivamente en el centro comercial salitre plaza que por cierto hace casi nueve años no se hacía un torneo salitre plaza porque pues realmente ese torneo yo me acuerdo que fue un torneo tres días fue el 7 del 9 de agosto ese torneo lo organizó wilson y delegó wilson y juan camilo en esa época yo estuve en ese torneo porque pues era como mis principios como cuero y pues bueno en fin entonces ya un poco de historia yo me acuerdo tanto de que en ese torneo hubo premiación bien bacana que era bonos de johnny brackets que era un acá una franquicia comida rápidas que pues que un tiempo aquí en colombia pero pues ya no existen colombia entonces bueno entonces tendremos este torneo 23 24 de marzo en bogotá oficial cuero bogotá tendremos 3 2 4 5 watch clock mega pira skew square one y multi blindfold tendremos pues estas categorías y unos cortes bastante exigentes mire que en 4 por 4 pues tiene un corte de un minuto 15 5 por 5 1 45 en 8 clock pues 45 segundos mega mix 1 45 pira mis esquiv 30 segundos square one 45 segundos va a estar muy muy picante el torneo y con cortes bien bastante exigentes pues para tener un poco de apertura entonces para que lo tengan en cuenta hay que tener en cuenta que el 23 de marzo el torneo arranca a las 12 y 40 del mediodía y en el caso de 24 de marzo ahí sí de 8 de la mañana hasta las 5 y 10 de la tarde más o menos eso todo depende de lo que transcurra el tiempo este torneo va a estar muy muy interesante mire va a haber dos rondas de clock cortes de 45 segundos pero si me si sería bueno pues aumentar un poco los cortes si ponen más estaciones listo entonces esta es la idea tendremos torneos festival cuero bogotá 20 24 23 24 de marzo en el centro comercial salite plaza bien ok porque si se dan cuenta el 23 de marzo si se dan cuenta empieza por la tarde es porque vamos a tener para esa misma fecha de fmc colombia 3 que va a estar organizado por alejandro restrepo andrés felipe rodríguez denis rosero eduard garcía jaiber lenin reyes y delegarán pues restrepo andrés felipe rodríguez denis rosero y jaiber lenin reyes ok entonces tendremos pues fibos mups 23 de marzo entonces tendremos de 8 de 7 y 30 mañana a 12 del día y pues bueno entonces va a ser va a ser en bogotá en bucaramanga y en medellín ya en bogotá ya en bogotá tenemos en centro comercial salite plaza en el caso de bucaramanga va a ser la residencia privada de no sé qué casa será no tengo ni idea y en el caso de antioquia va a ser por base en el centro comercial la vez maría que viene siendo en sabaneta entonces hay que tener en cuenta eso pero pues bueno es que pues te saque sabaneta sabaneta ok entonces bueno este es el torneo feos de colombia 3 2024 ahora otro torneo que se anuncia es el de ten hopen va a estar organizado por juanda vía hernández balderrama y juan sebastián mayorga va a estar delegando de insipo payan ya están confirmados como delegados para el torneo van a estar los dos vamos a tener 3 2 4 5 y square one en tenhoku ninamarca el 16 de marzo ese torneo si quiero estar porque pues es por puebleriar y pues por conocer yo hace mucho no voy a tenjo hace un par de años no ya tengo entonces pues la idea es cómo estar allá y pues bueno vamos a tener 50 competidores por máximo y pues vamos a tener un costo de 20 mil pesos así que esperemos a ver pues cuando me paguen pues a ver si voy a ese torneo entonces me interesa mucho porque pues bueno va a estar interesante por ejemplo ya si por ejemplo cuando hay hernández me dice ganar escuelva no una locura bueno esperar a ver porque pues sí te saque en bogotá los peyos se cierran mucho entonces ten hopen 2024 el 16 de marzo en tengo cundinamarca iba a decir bogota pero hay que tener en cuenta que para el torneo de tenjo hay que tener en cuenta que sería bueno que pusiera una pestaña que diga cómo llegar para poder entender cómo se llega tenjo pero lo más sencillo es por la 80 igual en el episodio para ver mayores correspondientes a las predicciones de tengo pues va a ver su respectivo su respectiva guía listo así que bueno entonces ten hopen ahí está la información y otro torneo que se anunció es el 23 de marzo en cartagena esta vez no haber fibo en mux allá pero en torneo de corrido con 3 x 3 2 x 2 5 x 5 y one-handed con un límite de únicamente de 30 competidores en cartagena el 23 de marzo en el salón con salón social conjunto residencial salamandra parque heredia diagonal 36 b número 80 m 227 va a ser organizado por hubo ya bruy sergio andrés guillén y pues va a llegar obviamente ser gente bien por algo es que pudieron tener delegados regionales para no depender de delegados de otras ciudades porque eso sale muy costoso cartagena es demasiado caro entonces pues por eso es que me parece excelente la asignación de delegados todavía no me arrepiento decir eso pero pues eso es eso es valioso bueno entonces salamandra cartagena ya sabe el costo de inscripción es de 30 mil pesos para el 23 de marzo los de la comunidad de la costa ya sea barranquilla santa marta cartagena el que sea pues el torneo está dispuesto para que puedan participar ok bueno entonces ya tenemos la información de estos torneos entonces vamos a hablar de lo que pasó en los torneos de en los torneos de doblete bogotano arauquita sí porque es que hubo tres torneos el fin de semana pasado vamos a hablar primero de lo más liviano que es arauquita cubing 2024 que participaron 18 personas y pues obviamente ganó diego casas en tres por tres por mirando 13 83 segundo lugar para axel matías lópez con 15 69 tercer lugar para josval habit o bando que quedó tercero promediando 16 92 bueno lo más curioso es que bueno este torneo pues estuvo muy chévere el de arauquita cubing participaron 18 personas no me parece nada mal pues puedes empezar así no me parece nada mal me pareció bien pues que empezará con poquita gente y pues poco a poco va creciendo la comunidad en arauquita entonces bueno este torneo pues bueno casa se hizo su 55 jaiber lenin reyes se llevó se llevó cuantos pollos bueno también axel matías lópez se hizo su 55 casas hija axel matías lópez se hicieron 55 jaiber lenin reyes hizo 3 de 5 y osvald javid 6 o 2 de 5 listo eso sí es una cuestión ahí cuatro personas pues hicieron podios de 18 pero pues también hubo premiación especial todo el tema entonces pueden ver aquí está aquí es un torneo muy interesante hubo hasta vídeo de lo que es lo que hicieron en arauquita entonces si quiere yo les voy a compartir este vídeo en mis redes o sea aquí en palabras mayores les voy a dejar un vídeo pues que lo puedan ver y pues puedan mostrar un poco de la comunidad de arauquita bueno pues les voy a compartir este vídeo entonces ahí va me llamo Diego Alejandro Casas Jiménez soy ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy estoy como organizador de eventos de cubo de rubica no solamente organizó eventos acá sino también a nivel nacional e internacional la verdad la participación fue muy buena vino gente de Saravena vino gente de acá del municipio de arauquita vino gente del vecino estado fronterizo de Venezuela y pues nosotros dos que vinimos de Bucaramanga también participamos en esta actividad la actividad de cubo de rubic es una actividad que empieza desde el año 2004 llega a Colombia en el 2011 y se instaura ya como tal en ese año para entonces ir realizando más y más torneos a medida que avanza el tiempo ya al momento van casi 300 torneos en todo el territorio nacional el cubo de rubic es un rompecabezas un rompecabezas como cualquier otro solamente que este es en tres dimensiones el nivel de combinaciones es de 43 trillones es un número un 4 un 3 seguido de casi 18 ceros el cubo de rubic es una actividad muy importante porque no solamente desarrolla las manos sino también desarrolla la actividad ojo mano el cerebro también tiene que concentrarse mucho desarrollan lo que es la memoria la ubicación visoespacial la lógico matemática y es algo que le ayuda a muchas personas personas que sufren de autismo o Alzheimer destaco mucho a Axel Matías López que es un muchacho aquí de la ciudad y que ha estado en diferentes torneos él nos ha acompañado en la ciudad de Bogotá nos ha acompañado en la ciudad de Medellín en varios torneos de cubo de rubic que se han realizado entonces que él esté acá presente que nos haya ayudado a gestionar estos espacios que nos haya ayudado a mover a la comunidad es algo muy importante y esperamos que pronto volver a realizar otro evento con mucha más gente y que no solamente los adolescentes no solamente los chicos sino también personas mayores que quieran aprender este deporte lo puedan hacer invitar a todos a toda la comunidad a todas las personas que en algún momento hayan visto un cubo de rubic que hayan dicho me da pereza, no quiero armarlo, más o menos lo sé pero no, inténtenlo solamente ármenlo una vez y se van a dar cuenta que poco a poco van a ir mejorando sus tiempos van a ir bajando y van a volverse un poco más competitivos la competencia siempre es buena, siempre una competencia sana entre todas las personas invitar entonces a todos los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, acudientes y a cualquier persona que quiera resolver este lindo deporte, bienvenidos mi nombre es María López Gutiérrez y actualmente soy estudiante del Liceo del Llano pues esa competencia fue, la verdad fue muy linda fue algo que se logró llevar a cabo después de un gran esfuerzo de un par de meses de trabajo para poder encontrar a la gente, el espacio y todo eso pues yo llevo practicando más o menos desde el 2022 pero pues yo había aprendido en el 2019 pero pues durante pandemia no es que haya practicado mucho después en el 2022 me volví interesado, volví a practicar y pues he estado practicando desde noviembre de 2022 sí pues hoy logré romper más o menos como 4 o 3 récords personales los cuales se encuentran dos importantes que son Square One, que es una categoría que yo practico mucho rompí el récord de promedio que antes era 16 algo ahorita lo tengo en 14.56 y el de mejor tiempo que era de 13.24 y ahorita es de 10.18 pues el año pasado en mayo fui a Antioquia Sabaneta se hizo el nacional la verdad fue una experiencia muy bonita, muy bacana participar con gente mejor, que uno pueda aprender mucho de esas personas pues este deporte deberían practicarlo principalmente por la memoria ya que practicarlo ayuda mucho a recordar, a mejorar los movimientos y también para las articulaciones de los dedos, ayuda mucho bueno entonces la comunidad de Arauca pues va creciendo poco a poco y me parece excelente y es que así debe ser para los niños, para los jóvenes que practiquen ese tipo de digamos de actividades y no caer en cosas malas quiero que caigan en buenos pasos entonces eso pasa bueno entonces continuamos con Pocos Cupos 7 en Pocos Cupos 7 se presentó pues fue un torneo bastante extenso terminaron muy tarde la verdad este torneo porque ese torneo pues es que claro se demoraron mucho es porque solo presentaron 13 personas en el torneo solo 13 personas en el torneo de de lo que es Pocos Cupos y lo más curioso es que Pocos Cupos Pocos Tacos porque es que se presentaron que el almuerzo me contaron por ahí porque yo no estuve en ese torneo fueron de tacos deliciosos tacos tacos al pastor tacos deliciosos deliciosos tacos pero si este torneo estuvo muy interesante porque es que mira vea por ejemplo la primera ronda de Cloc estuvo muy muy reñida cuatro personas promediaron sub 10 Santiago Rodríguez Malabares Sacapodios y Cachina entonces eso me parece increíble pasó el 75% a la final y pues este torneo claro interesante pero mire Sacapodios promedió 864 y tuvo un best de 741 eso fue nuevo récord personal y Santiago Rodríguez ya tiene un 621 de single en la categoría de Cloc me parece impresionante pero en la final se presentaron sorpresas y es que Sacapodios y Cachina DNFaron precisamente a Cachina que pesar parce porque el día de su cumpleaños le ocurrió eso un DNF no puede ser entonces esas cosas lo sorprenden a uno entonces bueno entonces lo que sucedió fue que Santiago Rodríguez le ganó la categoría promediando 713 y fue récord personal sus tiempos fueron 870 672 7 segundos cerrados 613 y 767 y ese 613 fue ya récord personal de single uff es que Santiago Rodríguez tiene un potencial en Cloc con el método Chirín me parece increíble lo que hizo Santiago Rodríguez de verdad me parece impresionante y Malabares quedó segundo increíble Santiago Rodríguez le ganó a Malabares me parece excelente pero la sorpresa es que fue el tercer lugar como les digo Sacapodios y Restrepo estaban peleando podio pero Dennis Rosero los sorprendió promediando 969 o sea el DNF de Forero y de Restrepo aprovechó que Dennis hizo podio así me pasó a mí pero mi ocasión fue porque decidí tomar una salida que tuve no pude al torneo Villalrío y le regalé el podio a Dennis pero ahora me imagínense lo que pasó fue de Restrepo no una locura porque mira Restrepo estuvo a punto de hacerle podio pero realmente no le alcanzó pero sí me parece impresionante no no me imagino la frustración de Cajira mucha fortaleza en cuanto a podios me parece sorprendente lo de Multibline Dennis ganó Multibline segundo lugar Edward y tercer lugar Restrepo wow impresionante lo que hizo en 4x4 ganó Sacapodios cuatro Blind Sacapodios y Restrepo Restrepo se hizo un sub 10 single excelente en 5x5 ganó Rubiano bajó a Héctor no lo puedo creer y se hizo también un 57 de single excelente en 7x7 Rubiano promedio 227 67 claro está que respiran la nuca de Vélez increíble pero sí me parece impresionante lo que hicieron y Blindfold pues Pollo cerrado porque estuvo Ramses estuvo Sacapodios y Alejandro Restrepo pero la emparada fue por Malabares porque Malabares no hizo el tiempo exitoso todo fue de NFO bueno impresionante lo que pasó en pocos cupos 7 y para finalizar Avenida Chile 820 24 vamos a hablar de los pollos miren es que ustedes saben Pollo totalmente cerrado y es que algo pasó porque Camelo mire se hizo 650 529 325 se apromeó 480 y eso me pareció anotamente raro porque pues ese promedio pues nadie lo esperaba no lo sabía pero quién sabe que le habrá pasado a Camelo si fue inestabilidad del tema pero la sorpresa es que David Rendón Martínez ya no se llama José David Rendón ahorita vamos a hablar qué está pasando con eso con los cambios de nombres David Rendón Martínez ganó promediando 267 con un DNF de World's Time increíble lo de Rendón un promedio Melo Caramelo 6x6 ganó el patrón promediando 2-14-22 segundo lugar Restrepo 2-18-63 y tercer lugar para Popayán con 2-18-85 Popayán se en no perdón no me interesa es que algo pasó iba a ser directamente para John pero John no pudo John no pudo pues hacer podio porque Tenefió en la final eso claro un DNF en 6x6 y 7x7 eso quiere decir que DNF en el promedio eso no se puede ocurrir tenga mucho cuidado para Figuas para 6x6 y 7x7 y Blindford pues da igual porque es que se gana por Best en este caso bueno lo mismo pasaría 4 Blind 5 Blind lo mismo no van a pasar por promedios sino por por Best listo y en 3x3 pues el Pollo se me cerró Popayán Lore y Rendón entonces eso me parece increíble pero lo más curioso es que el torneo terminó bastante temprano terminó alrededor de la 1 y 15 de la tarde y eso se debe a que eso se debe a que se presentó una situación es que hubo muy poquita participación en la vida de Chile porque solo se participaron 65 personas de 200 un foro netamente crudo pobre con todo el respeto pero este este aforo no se completó fue un aforo del 32% sobre 200 no se llenó en su totalidad y eso es a consecuencia de lo que pasó con los torneos de lo que es de lo que pasó pues con los torneos que se están haciendo cauchoías porque de no haber hecho torneos cauchoías pues esto si se llenó entonces pues esto es lo que pasó pero si hubo una modificación del cronograma pasaron pasaron los bueno digamos los mejores y todo el tema entonces pues bueno entonces ahí sucede eso pero también se está haciendo como un torneito por niveles entonces estamos mirando a ver cómo pasaron y todo el tema entonces eso ocurre entonces bueno nivel principiante nivel intermedio nivel avanzado después nivel experto que viene siendo pues el de los que el miedo de la segunda ronda y todo el tema porque pues obviamente solo pasó el 50% no pasó el 75% todo para ahorrar tiempo lo bueno es que se hizo así y así debe ser para los próximos torneos que hayan cuatro rondas de 3x3 y no pasa el 75% sino el 50% porque es que es por temas de tiempo eso es lo que debe haber hecho en diciembre del año pasado ese tema de esto pero si el torneo de Avenida Chile se terminó súper temprano no hubo almuerzo ni siquiera pues si hubiera estado ya me imagino que yo habría salido almorzado y me iba para la casa yo habría hecho eso pero si entonces eso fue lo que pasó en Avenida Chile 8 de 2024 entonces fue sorprendente el torneo pero muy poca participación la verdad por algo es que el próximo torneo de Avenida Chile que es el 9 va a tener 15.000 de inscripción límite de 100 competidores y 3 rondas de las categorías que mencioné al principio del podcast entonces me parece excelente bueno bueno últimamente se está presentando un pequeño fenómeno en los en los competidores imagínense que todo empezó por Sergio Dora porque es que ya no se llama Sergio Andrés Dorado corredor sino Sergio Dora imagínese es que increíble lo que está pasando Sergio Dora bueno Sergio Dora ahora se llama Sergio Dora ya no se llama Sergio Andrés Dorado sino Sergio Dora entonces me parece impresionante ese cambio por ejemplo también por ejemplo que ya no se llama Jefferson Andrés Durango Ward Guys sino Jefferson Durango o sea el ID si se mantiene pero el tema es que el tema es que el tema es que el tema es que que ahora están cambiando nombres Jefferson Durango y ahora se llama así otro perfil que cambió fue el de Klaus Ramos ya no se llama Michael Ramos como lo conocimos antes sino Klaus Ramos para que lo tengan en cuenta pues en los próximos torneos que aparezcan se va a llamar Klaus Ramos ya no es Michael Ramos entonces esto pasa también y también hubo un cambio con el nombre de Luis Seguro ya no se llama Luis Eduardo Segura Melo sino Luis Segura como tal pero mantiene el mismo ID como le digo 12.018 Melo 07 pero ahora es Luis Segura bueno no sé si cambiar el nombre pues bueno también nos está ocurriendo con Rendo ya no se llama José David Rendo Martínez sino David Rendo Martínez como tal entonces pues como para no confundir con el padre con el hijo porque pues obviamente pues ahorita como usted sabe que el papá participa pero lo más curioso es que el papá de Rendo solo participa en torneos de Neiva porque es que sí me parece que no sé una locura bueno entonces sí se están cambiando los nombres de los competidores pues se debe familia y todo el tema pero pues bueno la idea es eso bueno entonces voy a mirar si el patrón cambió de nombre ah no mentira no porque no porque que no porque no porque ah no no ha cambiado el nombre bueno en fin entonces nada eso es lo que pasó con esto cambiaron los nombres de los competidores que me parece una completa locura lo que están haciendo bueno entonces nada bueno entonces sí bueno entonces ya en orden de ideas pues bueno vamos a hablarles de lo que pasó pues bueno con las predicciones de los torneos el de Innova Schools Bogotá bueno va a haber una participación de 54 competidores hasta el momento con corta la fecha pero va a haber muy poca participación en bueno en un montón de categorías o sea yo creo que va a tocar hacer dos estaciones bueno con esta distribución yo creo que se ha llegado a las doce estaciones porque y que sean mesas fijas porque es que Edward me dijo que que si hay más de 100 competidores las mesas serán flotantes y si hay menos de 100 competidores van a ser fijas entonces va a ser esa es una buena estrategia porque pues mesas fijas me parece excelente para no desgastar la voz de las personas entonces mesas fijas es melo caramelo bueno entonces bueno multiblindful pollo cerrado usted sabe que va a estar malabares Ramses y Ginead y León pero usted sabe que hay sorpresas usted sabe que en eso últimamente le está ganando a Ramses y eso se debe a que es aseos exitosos y todo el tema pero vamos a ver qué pasa square one pollo cerrado Héctor Juan David estar Héctor, va a estar Ramsés, bueno, Santiago Duque, Jelomón, oh, Jelomón, oh, 3x3 va a estar Héctor Ramsés, David Ferbi Gómez, wow, es que va a estar bien, también interesante este torneo, de que, de, uy, es que claro, mire, es que Diego Hernández, Diego Hernández, ya, uy, Rodríguez, no, está bueno, mire, es que está bueno, los 10 mejores tienen unos promedios sobresalientes, bueno, impresionante, pero sí, este torneo va a estar muy, muy chévere, la verdad, que Innova School Bogotá, es un espacio moderno, yo ya lo conocí, cuando uno estuvo en talleres de Rubica allá, en Innova, pues, que era como un opening day, bueno, no me acuerdo, pero sí, está, va a estar interesante, después, bueno, tendremos Encanto Soacha, en Soacha, con Inamarca, pues, bueno, va a estar bueno, porque, pues, va a haber Big Cubes, todo el tema, pero va a haber una escasa competidores, van a haber solo 19 hasta el momento, y son 40 competidores en total, espera a ver qué pasa, pero sí, esperemos que todo fluya bien, entonces, nada, esperemos que en Soacha sea un buen torneo, después tendremos torneo en Bucaramanga, Acropolis, Bucaramanga, uf, va a estar bueno, y los podios van a estar prácticamente regalados, mira, Skiff, nada más, mire, es que el primer lugar promedio a 6 segundos, es que si habría ido a ese torneo, yo sé los funariatos Pyramids, vea, también, mire, 5-0-7, 5, bueno, está a sub 6, digamos, ese pollo, Clock, ese va a estar muy interesante, porque está Jerónimo Espinosa, Jerónimo Espinosa, es muy bueno en Clock, Casas, tiene su nivel aceptable, Jaiver de Reyes, increíble, One-Handed, Casas, Lozada, Juan José Ramírez, no, pues sí, también, digamos que está interesante, One-Handed, 2x2, es el mejor, 3 segundos de promedio, increíble, y 3x3, Lozada va a ganar esta vuelta, es que Lozada es el mejor de la ciudad de Bucaramanga, impresionante lo de Lozada, de verdad, me parece increíble, y en cuanto a Brazucal Cubo, este torneo está más regalado que nunca, pues sí, va a haber un surtido, nutrió cantidad de competidores, pero mira, Squirt One, por ejemplo, está, no sé si sabe quién va a ganar Squirt One realmente, One-Handed, eso sí, Anduesa, y acá Anduesa está bueno para One-Handed, 4x4, pues Sergio, Rey Danilo Flores, One-Handed, 2x2, Rodelo, Uf, Sergio, Rey Danilo, hasta más sencillo ese torneo, y en 3x3, pues gana Sergio, Eladio Molina, Uf, promedio, Sub-10, increíble, y donde sale este muchacho, bueno, es de la costa, prácticamente, porque Barranquilla, va a Cartagena, si es de la región como tal, pero Sub-10 de promedio, Uf, eladio Molina es buen competidor, y Rodelo, va a ser un buen, buen torneo, la verdad, y competitivo, para qué, Uf, pero es que hay mucho talento en la costa, vea, hay mucho cubierto de Barranquilla, y todo el tema, wow, impresionante, bueno, pero va a ver que resista los 40 grados de temperatura por allá, pero sí, pasa un torneo muy interesante, como le digo, espero algún día estar en la costa Caribe, compitiendo, pero solamente va a un torneo grande, por así decirlo, o sea, que haya un, donde haya muchas categorías, así como le pasó a Héctor, Héctor viajó a Cartagena el año pasado, y era porque era un torneo grande, entonces, pues eso sí tiene importancia, bueno, nada, pues eso sería todo por mi podcast, espero que, me disculpen con si hablo pasito, pero es que es porque, trato de hacer lo mejor posible para este podcast, bueno, así que muchas gracias a todos, espero que estén muy bien, chao. Colombia Coober presentó a su creador en palabras mayores. Coober presentó a su creador en palabras mayores.